¿Qué pasa con los programas sociales? Pasan de ser niños a ser jóvenes y cada día hay más adultos mayores. Estos programas ya no cubren las necesidades que deberían de cubrir, es decir, se requieren más fondos y más fondos cada vez para alcanzar a todos estos jóvenes o todos estos adultos mayores o todas estas madres solteras. No es lo mismo hace cinco años que hoy se va incrementando el número de personas a quienes hay que entregarle este apoyo y además de eso, eso es lo que está prometiendo Claudia Sheinbaum. Que los programas lleguen a mucha más gente y además también se están proponiendo que los montos crezcan, que se entregue más dinero a cada una de esas personas. Esto por supuesto con el único fin de comprar la voluntad de la gente. Nunca vamos a salir de la pobreza como mexicanos si solamente el gobierno, el papá gobierno nos está entregando y entregando y entregando dinero. Hay que recordar esta cuestión de que para que alguien salga de pobre hay que enseñarle a pescar, no nada más darle el pescado, pero al gobierno con este socialismo blando le conviene por supuesto más bien entregarle el pescado para que uno se haga dependiente de los apoyos del gobierno y entonces se vea obligado a votar siempre por este partido, por Morena. Eso es lo que quieren, es decir, nos están engañando diciendo que vamos a salir de pobres, que el mega asistencialismo es la mejor vía para salir de pobres y por supuesto esto es una falsedad. No se puede salir de la pobreza cuando la gente está esperando únicamente el cheque, no se está estimulando la productividad, no se está estimulando la economía, el crecimiento económico. Que tengas un changarro, que pongas una cafetería, que pongas una barrotes, que pongas una estética, una peluquería, una papelería, una pollería o cualquier otro negocio familiar y de esa manera tú y tu familia puedan ir saliendo adelante con los ingresos que van generando. De otra manera está sucediendo lo que estamos viendo, que únicamente la gente se queda esperando, la gente se queda esperando el momento en que llegue el cheque del gobierno porque de ese cheque viven todos en su familia. Bajo el pretexto de que la 4T con su socialismo blando va a redistribuir la riqueza, que básicamente esto es un asalto, porque van a redistribuir lo que no es de ellos, porque un gobierno, porque un estado tiene que redistribuir la riqueza. Esto es una cuestión totalmente de izquierdas, totalmente socialista y es una forma de arrancarle a aquellos que sí tienen, pero pues la mayoría de ellos no por corruptos, sino por el sudor de su frente. Porque generación tras generación se han ido esforzando, juntando dinero, juntando capital y ampliando pues sus esfuerzos, dando trabajo, generando empleo y de esta forma ir creciendo su economía familiar. Quieren a estas personas que sí trabajaron arrancarles, quitarles el dinero a través de impuestos de una u otra manera y ese dinero dárselo a los que no tienen. Esta redistribución, que suena como muy de Robin Hood, realmente es una cuestión totalmente de izquierdas, totalmente con un origen muy marxista, con el que por supuesto no podemos estar de acuerdo, porque además esta redistribución, como ya lo comentamos, lo único que genera es más dependencia, más condicionamiento de la gente a estar esperando que el gobierno les dé su cheque, cosa que es inaceptable. Pero además otra cosa, cada día son más y más programas, solamente, fíjense, solamente en este sexenio se están implementando cuando menos 16 programas de forma muy puntual, que son adultos mayores, sembrando vida, jóvenes construyendo futuro, bienestar para las familias, becas, la universal de educación media superior, becas de educación superior, pensión para discapacitados, programa para bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, la escuela es nuestra, producción para el bienestar, bienpesca, tandas para el bienestar, fertilizante para el bienestar, programa para una mejor vivienda, programa nacional de reconstrucción y precios de garantía. Esos son los 16 programas sociales de apoyo social que se están implementando, entre otras muchas cosas que se hacen, pero imagínense mantener estos 16 programas vigentes, todavía ampliarlos a más gente y aumentar los montos. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿A dónde voy con todo esto? Claudia Sheinbaum, en caso de que llegara, por desgracia, a la presidencia de la República, lo primero que haría sería aumentar los impuestos, porque de otra manera no se explica de dónde podría reunir el dinero para mantener a tanta gente con sus cheques y de esta forma tener comprada la voluntad popular, porque no por simpática es que podría llegar ahí y mantenerse ahí en el poder. Necesita, por supuesto, estar soltando dinero y ese dinero va a venir de nuestros impuestos. No hay ningún otro lugar de donde pueda venir este dinero. Es decir, nos van a aumentar los impuestos. Si tú votas en su momento por Claudia Sheinbaum, vas a votar para ahorcarte a ti mismo y a tu familia, porque van a aumentar los impuestos. De una vez, hay que tomar nota de esto. No nos engañemos, vienen aumentos de impuestos, porque es insostenible el gasto que se hace con los programas sociales, la redistribución de la riqueza y al mismo tiempo que no hubiera aumento de impuestos. Además, otro factor es la inflación que se ha mantenido alta y a la gente ya no le alcanza para comprar lo que compraban siempre. Entonces, el cheque tiene que aumentar el monto y esto significa aumentar los impuestos. A todo esto hay que agregar el derroche que están solicitando, planteando en el presupuesto 2024. Miren, por ejemplo, los subsidios para las mega obras inútiles de López Obrador. Para el Tren Maya, solo para gasto corriente, están pidiendo 5 mil 937 millones de pesos, de los cuales 937 millones son solamente para nómina. y 120 mil millones de pesos para terminar el Tren Maya. Imagínense nada más lo que están desviando para cosas realmente productivas, interesantes para impulsar la economía familiar, por ejemplo, o para la salud, para la educación, para tantas cosas verdaderamente importantes y necesarias, solamente para el relumbrón faraónico del señor López Obrador. Miren, además de esto, para el AIFA, que tiene muy pocos vuelos y prácticamente nadie lo usa, están pidiendo 1.500 millones de pesos de subsidio. Para Dos Bocas, la refinería, están pidiendo 20 mil millones de dólares. Eso es lo que va a costar en general. Para Pemex, que está en una situación de eterno rescate y además con energía sucia, habría una transferencia directa de 170 mil millones de pesos. Por si esto no fuera suficiente, está la deuda interna del gobierno federal que ha ascendido con datos de marzo de 2023 de este año a 9 billones 539 mil 598 millones de pesos. Datos del Centro de Estudios de Financias Públicas de la Cámara de Diputados. Imagínense todo el dinero que está chupando la 4T de nuestros impuestos. Esto nos hace concluir y sostener que lo primero que haría Claudia Sheinbaum al llegar al gobierno, en caso de que llegue, Dios nos libre, es aumentar nuestros impuestos. Por eso, cuidado con extenderle un cheque a la 4T otros seis años. Tratemos de evitar a toda costa que llegue Claudia Sheinbaum al gobierno, porque entonces la dictadura va a permanecer, pero ya no seis años, sino quizás otros 70 años, como en su momento nos sucedió con el gobierno del PRI. Gracias. Gracias. Gracias.